Hola, aquí Juanfa con un nuevo gameplay. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rambo, el videojuego, y como recordaréis, os dejé una intriga total en el último capítulo. Y ahora vamos a saber qué pasará. X, B, Y, tap, el botón, as fast as possible. Ok. Ah, aquí tengo. Plus. Uno. Ah, es justo en el tiempo exacto. Toma, perfecto. Y ahí voy pillando trucos a esto. Otro, perfecto. Este se acaba cargando toda la comisaría. Otro, menos. Dale, otro, perfecto. Cuchillo, y... Oh. No, no intento ayudarle. Y salgo. A ver, Rank 2. Uy, como me he quedado. Uno más Vale, listo Sí, seguimos Y seguimos Sí Sin duda Dos armas buenas Y empezamos Vale, ahora voy a tocar Rambo y correr Guau, vaya caída Uy Qué cerca Qué cerca está eso Vale, para abajo Uff Ah, toma Pues agarito Como tiene que ser Ahora quién se reía Cogemos el arma Y uff Chomper Chomper Go Over Ah, shit Toma Ahí, perfecto Perfecto Seguimos Otro movimiento más No vamos a ir abajo, ¡vamos! Will, Will! Este chico, John Rambo vio en las ruedas y dice que es un vietnamero Un marido verde Un marido verde Un hombre que intenta empujar a través, Will Un marido verde Un marido verde Oh, eso es genial, un marido de marido verde Eso es Ghost Eso es nuestro chico Eso es nuestro chico Eso es nuestro chico Es muerto, muerto Ahora mira a él, Dios mío Rambo debe estar aquí Nos deberíamos poder sentir A esto se los acaba cargando todos Un marido pronto Un marido verde Un hombre que tiene un medal de honra Es un héroe de guerra Es un héroe de guerra Un marido Tiene que ser cuidado Seguimos Vale, otro menos Seguimos Vale, otro más inconsciente Ahora seguimos La verdad es que Este intriga Es muy, muy satisfactoria Porque Te da unas dosis así Como de qué pasará Es igual que una película Eso que ya sabes el final Mierda, esto me lo tengo que cargar No, no es así No es así No es así Si No es así No es así No es así Que estábila No te apete. No te apete, te daré el morro. No te apete. Dejáme ir. Dejáme ir. John Rambo, escucha. ¡Esta es el señor Borges! ¡Gracias! ¡Uf! Es difícil. Es que no tengo que matar, no sé si es posible. Uff, eso me lo cargué. Muy mal, no puedo cargármelo. No... No hay dinero, no puedo cargar. No, no puedo cargar. Corre John Era inevitable Imposible, madre mía Ya va mejor Ya está No No ¡Suscríbete! Aunque quiera darles mis sitios que no los mate, es difícil todo. Ya, vamos. Ya, vamos. Uy. Uf. Imposible. Imposible. Uf. 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 Uf.